Para armarse la cuestión de lo que le decíamos, seguimiento, es decir, ayudar a que las instituciones que ya tengan los consejos de no violencia armada se consoliden, entonces si uno ve todo el proyecto o el paquete en conjunto, empiezan a adquirir significados, vamos a decir, claro, todo esto tiene sentido en la medida en que después tienen un buen espacio, un buen centro de formación permanente donde la gente acude y hay alguien que le abre la puerta y le dice, sí, mirá, anotá en tal lugar para iniciar el proyecto, o sí, mirá, acá tenés herramientas para que este proyecto que ya lanzaste puedas continuarlo, ¿no? Como el paquete completo. Me sucesa ese marco, hablando de completar, estamos viendo esto de completar. Sí, volvamos al tema del micro lucro, que es el segundo momento de... del encuentro. ¿Se acuerdan cómo era el ejercicio del involucro en el proyecto? Es muy sencillito. ¿Vos te acordás o sí? Quieres recordar en situaciones de violencia y que sentíamos, como hemos... Si nos sentábamos, si éramos parte... Eso. Si quieren se los veo porque es muy cortito. A la gente simplemente se les propone sentarse y, si quieren, con ojos cerrados, con ojos cerrados, pero es como vigílico, digamos, es un intercambio. Dice, recuerda una... y entonces uno le lee. Es muy sencilla la consiguiere. Recuerda una escena de violencia que haya ocurrido en tu escuela y que hubieras participado. Intenta describirla. ¿En qué sector de la escuela ocurrió? Aula, patio, pasillo, alguien en dirección, otro. Acá uno le va dejando tiempo a la gente para que vaya conformando esas imágenes. Primero se la ve un buen rato para que se ubique la escena. Entonces, una vez que se ubique toda la escena, es como que uno le hace preguntas acerca de esa escena. Y la va contestando no en el momento, simplemente a medida que uno le va haciendo la pregunta, la persona contesta en forma escrita. No las hace oralmente, no es un intercambio. Porque si no, no te dejan terminar el ejercicio. Si uno lleva el intercambio inmediatamente. ¿En qué momento? Si es en la clase, durante el feo, en la entrada, salida u otros. ¿Quiénes participaron? ¿Alumnos con alumnos? ¿Alumnos con docentes? ¿Alumnos con docentes? ¿Qué hicimos con docentes? ¿Padres con docentes? ¿Cuál fue la escena? ¿Y cómo estabas involucrado en la escena? ¿Como observador? ¿En algún momento participaste? ¿Nunca participaste? ¿Cómo participaste directo? O sea, que la escena fue hacia vos. ¿Qué recuerdos tienes de los sentimientos que te surgieron en ese momento? A partir de ese proceso. Todo eso se escribe. Una vez que se escribe, se hace el intercambio sobre qué le pasó. Y ahí aparece otra vez fuertemente el tema de las hipótesis con las que viene la ley. Sobre todo en esta cuestión de si sos parte o no de la escena. Si tenés que ver con la situación de violencia, siendo que la situación se dio en el patio y vos estabas en el baño. Es decir, toda esta cuestión de involucrarse en el proyecto, para nosotros significa que vos sos parte, independientemente de que hayas participado o no, en forma directa, o hayas sido observador directo de ese. Aparece la idea de, por ejemplo, había una pregunta, me acuerdo, típica que sucedía. Sí, fue una situación de violencia en chiquitos de cuarto grado, pero yo soy la maestra de ser. Me acuerdo, me acuerdo lo que decía. Entonces, la pregunta era, bueno, pero ser maestra de ser implica que vos tenés que ver con ese proyecto, no tenés que ver con esa escena de violencia. No, no, no tengo nada que ver porque soy la de cuarto, era de responsabilidad de la maestra de cuarto. O sea, ahí vos ya en esa respuesta ves una hipótesis. Otra te puede decir, ah, no, sí, era la de cuarto, yo estoy en Sergio, pero es la misma escuela. Le pasó al chico de cuarto y es como si te lo hubiera pasado a uno de mis chicos. Ahí hay otra hipótesis. Bien, como la idea es ir llevándolos a la creencia o la idea de que uno se puede movilizar solo, el cuerpo se moviliza solo si la imagen que uno tiene es la imagen de que eso tiene que ver conmigo. Si yo siento que eso no tiene que ver conmigo porque es otro grado, porque es otra escuela, porque es otra ciudad, porque es otro país, porque no me acuerdo por ir cambiando de escala, ¿de qué manera me voy a involucrar? ¿De qué manera voy a mover el cuerpo si yo no me siento involucrada con ese proceso? Si no solo me movilizo en situaciones en donde me toca a mí en forma directa. Un poco esto decías vos, de salirse de la mirada solamente desde uno. No, claro, lo que se pasaba también en los cursos que a mí me iba pasando por la buena gente, es descubrir que aunque yo realmente diga los de incércimos, porque ni siquiera lo voy a tener yo como alumnos, eso no me pasa nada, la caída en cuenta de que sí me pasa algo, porque es como una mirada de negar que aún así me está sucediendo algo, porque estoy eligiendo esa mirada, es una caída en cuenta muy gruesa y una la va teniendo uno y el otro. Porque también ahí te va dando, o sea, cuando se registra el cuerpo, no me acuerdo en mi ejercicio, aparece la angustia, la tensión, o sea, creyendo que yo no involqué mi cuerpo y la anestesié, te hago en cuenta que no, cuando lo siento eso me angustió, eso me tensó, eso me dolió, aunque yo creía que había podido poner ese límite. Bien, acá entonces aparece otro componente. Por un lado el componente de las creencias, el componente de que puedo poner el cuerpo, bueno, porque después viene el tema de qué significa poner el cuerpo, ¿sí? O una creencia de una apuesta de afuera. Claro. Si la creencia es que yo estoy afuera, bien, aparentemente no me pasa nada, que ya incluye otra variable, y dice, bueno, sí, en realidad me pasa, porque la garganta se me tensó, cuando me dice, miré para otro lado, sentí culpa, porque al final, la verdad, si no está segura, en fin, una serie de respuestas posibles. Pero entonces, toda esta conversación y este juego lo que lleva es a definir qué significa poner el cuerpo. Y desde el punto de vista de este marco, poner el cuerpo es poner el cuerpo en dos direcciones. Poner el cuerpo hacia el mundo externo, que ahí hay un cuadrito por acá por arriba. Poner el cuerpo hacia el mundo externo es poner el cuerpo, digamos, con la concepción tradicional. Pongo el cuerpo para cambiar las cosas afuera, ¿sí? Entonces, voy y intervengo con el chico, o me pasan cosas porque me inhibí esa intervención, o hablo con la directora, en fin. Pongo el cuerpo significa moverme en el mundo. Esa es como una concepción de qué significa involucrarse y poner el cuerpo. Y la segunda concepción es bien propia del humano. Poner el cuerpo significa registrar qué me pasa, qué pasa con mis sensaciones y con mis químicos. Entonces, también poner el cuerpo significa hacer ese acto de ir con la tensión un poquito más para atrás y decir, me angustié, me paralizó, me movilizó, me dio una bronca barba, me dio una alegría barba, me dio... Entonces, el poder dar esa explicación para nosotros también es poner... Y la modificación del enfoque violento se tiene que dar en esas dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de la transformación en el mundo, y por otro lado, la dimensión del militar. Ahí es donde conceptualmente se enganchan los dos juegos que siguen. Pongo el cuerpo para cambiar las reglas de juego institucionales, es decir, para cambiar el ámbito y para convertir este ámbito violento en un ámbito no violento. Por eso vamos a desnaturalizarlo para el juego de la silla. Y pongo el cuerpo para modificar el enfoque de mi mundo interno. Entonces, el otro juego que viene en el encuentro 12 es el juego de las virtudes. ¿Cómo pudo modificar el enfoque violento en un enfoque no violento mirando propósito? ¿Cierre? Hasta acá este es bastante sencillo, pero es muy, como dice ella, es un juego muy simple, pero muy movilizante. Puede haber caídas en cuentas muy fuertes con el cuerpo. Incluso en eso que va a decir la discusión de toda la silla, uno puede empezar a sentir que no solo pongo en mi cuerpo, sino que puede empezar a formar parte de un cuerpo con otro. empiezan a pasar cosas con los otros, porque te cambia la relación de tu propio cuerpo relacionado.